Nos preocupamos específicamente por la innovación, la inclusión del talento femenino y la mejora de la experiencia del empleado. Todos los proyectos en los que estamos trabajando están orientados precisamente a lograr un mayor número de mujeres en nuestros puestos de dirección, pero no solamente eso, sino que queremos una mayor presencia femenina en una profesión habitualmente masculina como es la de conductor de autobús. Además, queremos crear una empresa familiarmente responsable, un buen espacio para trabajar que permita desarrollar el talento en la carrera profesional y donde nuestros empleados se puedan sentir personas orgullosas de su compañía. Desde la red de empresas Más Humano, nosotros potenciamos mucho la diversidad de empresas que representan diferentes sectores de actividad. Para la Fundación Más Humano es importante la apuesta de esta compañía por trabajar en la humanización de su empresa como líder en el sector de transportes.